¿Qué es la estructura megalítica? Es una piedra grande y alargada. ¿Y por qué sabemos que estas construcciones están hechas por el hombre? Pues vamos a ver algunas características que nos indican que efectivamente fueron grupos humanos los que construyeron estos menires. En primer lugar, este es un menir que está en Francia, es el menir de Saint-Dolain. Y la primera característica que nos llama la atención es que pesa 150 toneladas. Os podéis imaginar el peso que supone 150 toneladas y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, si no pensamos en el hombre, evidentemente es muy difícil pensar que de alguna forma este menir ha podido ponerse de pie. Fueron unos grupos humanos los que consiguieron poner este menir en pie a pesar de pesar 150 toneladas. Otra característica muy importante es que, como vemos, a sus alrededores no hay piedras parecidas a esta. No está en una zona donde tengamos acceso a elementos como este menir y simplemente haya que ponerlo en pie. Tenemos que moverlo varios kilómetros, unos 5 kilómetros, hasta encontrar piedras parecidas a este menir. Es decir, esos grupos humanos que pusieron en pie este menir no solamente le pusieron en pie, sino que le movieron un mínimo de 5 kilómetros. Esto es una característica importante que nos hace asegurar que lo hicieron humanos, aunque nos planteamos varias preguntas. Primero, ¿por qué lo hicieron así? Si lo movieron durante 5 kilómetros es porque ellos tenían algún motivo, que nosotros desconocemos, por el cual necesitaban colocar ese menir o querían colocar ese menir en este lugar concreto. Y era un motivo tan importante que les hizo trasladar una piedra de 150 toneladas. ¿Y cómo lo hicieron? Pues eso es algo que todavía no sabemos. Hay muchas especulaciones, pero evidentemente nunca llegaremos a saber exactamente cómo eran capaces de trasladar estas piedras. Pero es importante que nos planteemos estas preguntas porque, aunque pensamos en estos antepasados nuestros como seres primitivos, pues su capacidad intelectual era exactamente igual que la nuestra y tenían unos conocimientos que no son los nuestros, pero ellos sabían de muchas cosas que hoy en día desconocemos. Más características que nos hacen asegurar que están hechos por el hombre. En esta imagen se ve claramente que este menir está tallado. Es decir, tiene una forma precisa y la forma que tiene este menir es exactamente la forma que esos grupos humanos querían que tuviese. El menir de Sandolen le pasa exactamente igual. Este menir tiene una forma característica y esa forma que tiene es la forma que los que lo colocaron allí querían que tuviese. ¿Por qué querían que tuviese esa forma? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo lo hicieron? Pues eso también es bastante complicado. Tenemos que pensar que en esta época, hace miles de años, podían disponer de algunos metales, pero desde luego no disponían de hierro. De modo que tallar estas piedras suponía un esfuerzo muy importante y tenían que tener unos motivos importantes también para dedicar todo ese esfuerzo y todo ese trabajo a darle esta forma precisa a este menir. Otro motivo por el que sabemos que los menires estaban hechos por el hombre es que hay otros grupos de menires, por ejemplo estos alineamientos de Carnac, que también están en Francia, en los cuales los menires están dispuestos en líneas rectas. Y de nuevo nos preguntamos por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. En principio, hacer una línea recta puede parecer más o menos sencillo para colocar los menires. Pero no es tan fácil hacer esto. ¿Por qué? Porque naturalmente no ha habido un grupo humano concreto que fue el que colocó todos estos menires, sino que se han ido colocando a lo largo de muchos años. Es decir, tenía que haber una cultura que se trasladase de generación en generación y que trasladase los motivos por los cuales tenían que colocar estos menires de forma concreta. De hecho, los menires son una creación cultural. Todos los menires no están distribuidos aleatoriamente a lo largo del mundo. Están distribuidos en su mayor parte en Europa Occidental y en los alrededores del Mediterráneo. Por lo tanto, era una cultura que se transmitía de generación en generación y de grupos humanos en grupos humanos situados cercanos geográficamente que les hizo, por algún motivo, crear estas estructuras. Bueno, otro motivo por el que sabemos, si nos fijamos, por ejemplo, en este menir, parece difícil que se haya mantenido estable a lo largo de muchos años porque vemos que está inclinado y parece que se va a caer en cualquier momento. Bueno, pues si este menir se ha mantenido en pie es porque, una vez más, estos seres humanos sabían muchas cosas y algunas cosas de las que sabían eran las características que tiene que tener una estructura para mantenerse estable a lo largo de los años. Entonces, siempre que pensamos en una estructura, tenemos que pensar en tres características. Esas tres características son la resistencia, el equilibrio y la estabilidad. Si empezamos por el equilibrio, lo que tenemos que pensar es que esto no es un menir, no pesa 150 toneladas, es un tubo de fibra de carbono que pesa unos pocos gramos. Bueno, pues si esto está en equilibrio, quiere decir que el peso que ejerce este tubo de carbono de unos pocos gramos hacia abajo lo tiene que ejercer mi mano hacia arriba para que esté en equilibrio. Sumatorio de fuerzas igual a cero. Esto parece obvio, pero si pensamos en 150 toneladas, tenemos que pensar que el terreno sobre el que ponemos el menir tiene que ser capaz de trasladar una fuerza de 150 toneladas hacia arriba. Y eso ya no es tan fácil. Es decir, tenemos que construir una cimentación. Y estos menires, antes de ser colocados en su sitio, tenían una cimentación. No están colocados en cualquier sitio porque ellos sabían que si lo colocaban en cualquier sitio, pues se podía hundir, se podía volcar y podía caer. Ellos lo ponían en un sitio que habían preparado específicamente con una cimentación previa. Segundo, hemos visto el equilibrio. Siguiente, estabilidad. ¿Qué quiere decir que es estable? Que es estable quiere decir que es difícil sacarle de su posición de equilibrio. Cuando yo lo he sujetado aquí con mi mano izquierda, tengo que sujetarlo con mi mano derecha porque si no se me cae. En cuanto sale de su posición de equilibrio, se cae. En cambio, si lo sujeto por la parte de arriba y lo saco de su posición de equilibrio, vuelve automáticamente. Esto es una forma estable. Y esto es inestable. ¿Cómo lo podemos sujetar por abajo de forma que sea estable? Pues así. Si lo sujeto así, ahora es estable. Y los menires están sujetos así. Es decir, están parcialmente enterrados para que no vuelquen. Y esto también lo sabían nuestros antepasados. Y finalmente, resistencia. La resistencia lo que quiere decir es que, en este caso, sobre todo, lo que van a soportar más tensiones es la parte de abajo. La tensión es la fuerza por unidad de superficie. Es decir, yo divido todo el peso de esta estructura de fibra de carbono entre la superficie que tiene abajo. Y este material tiene que ser capaz de soportar esas tensiones. Si no, se rompería. Bueno, esto con unos pocos gramos es fácil. Pero si tenemos 150 toneladas, la parte de abajo tiene que ser capaz de soportar esas 150 toneladas divididas entre la superficie que tenga. Es decir, tenemos que utilizar un material de calidad que sea capaz de soportar esa resistencia, esas tensiones. Bueno, pues estas tres características, equilibrio, resistencia y estabilidad, son las tres características que tiene que soportar cualquier estructura. Cuando hoy en día diseñamos cualquier estructura, nos centramos en estos tres requisitos. Y hace miles de años, nuestros antepasados también sabían que tenían que cumplir estos tres requisitos. Gracias por ver el video.